Dos cateos se llevaron a cabo en domicilios de Atlixco por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Cabe mencionar que en ambos lugares se presumió la venta de drogas. El primero de los operativos se llevó a cabo en la calle 4 Oriente, muy cerca del conocido puente de la juventud. El domicilio era habitado sin pagar renta alguna. De manera extraoficial se dio a conocer que el lugar fue señalado como de venta de drogas y que era habitado por un grupo de delincuentes dedicado al robo de casa habitación, asalto y el robo a automovilistas, a los cuales amenazaban para poder dejarlos pasar. En otro domicilio ubicado en la colonia Altavista, en un lugar caracterizado por la acumulación de escombro, basura y la presencia de varios perros, tras el cateo se realizó la localización de una mujer y su hija menor de edad que habían sido reportadas como desaparecidas, dando como resultado también la recuperación de la menor que fue entregada a su familia. Por la presunta Comisión de Delitos contra la Salud en el municipio de Atlixco, la Fiscalía de Puebla solicitó y obtuvo órdenes de cateo para inspeccionar dos inmuebles en las colonias Centro y Altavista. El 9 de enero de 2024, agentes investigadores cumplieron los cateos, logrando asegurar 140 bolsas con sustancias de color blanco con características de la droga conocida como cristal y 20 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana. También, en el desahogo de los cateos, el personal de la Fiscalía logró la detención de Reina N. de 45 años y Daniel N. de 35 años. Las dos personas detenidas en flagrancia fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, además de que los inmuebles e indicios quedaron asegurados por la Fiscalía de Puebla para continuar con la investigación. En el plazo constitucional, la Fiscalía obtendrá los datos de prueba necesarios y ejercitará acción penal contra los detenidos por los delitos que se acrediten ante el juez de control, con la finalidad de que sea calificada de legal su detención y retención, además de que con los datos aportados se obtenga su vinculación a proceso y que se les imponga como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Se presume que ese domicilio tiene relación con el del Puente de la Juventud, pues ya se había reportado la venta de droga y un posible picadero debido a que hubo también consumo de estupefacientes. En el lugar también se encontraron sustancias prohibidas, distintos ejemplares de perros y se presume se realizaron detenciones. ¡Gracias!